Vamos a mostrarlo en tableros. Tenemos una serie de tableros donde vamos a poder ver un poco todo esto que estuvimos hablando hasta ahora. ¿Alguna duda, consulta que haya surgido? Cualquier cosa me interrumpen. ¿No? Sin antes recordarles que en la página de conoce.carsing.com, acá se van a poder anotar para nuestras próximas capacitaciones, para nuestros próximos encuentros de Carsing al Día, donde podemos ver que nuestro próximo encuentro será el 3 de agosto, donde veremos el tema de temperatura y humedad. Bueno, asimismo, todas las capacitaciones que han sido realizadas hasta el momento, las tienen en video para poder hacer un repaso, o si no estuvieron presentes, las van a poder ver. Viniendo un poco a lo que son los tableros que estuvimos hablando. Tenemos distintos tipos de tableros. En este caso, bueno, estamos viendo lo que es este, que es uso de flota. Donde nosotros, o sea, por default nos va a traer los últimos 7 días y nos compara en forma automática con los 7 días anteriores a los seleccionados. Donde vamos a poder ver qué distancia recorridos, consumo de combustible, emisiones de CO2, cantidad de viajes, cantidad de dispositivos que tenemos instalados, tiempos de conducción, tiempos de ralenti, tiempos de uso. Acá vamos a poder ver el periodo seleccionado con el periodo anterior, vehículo por vehículo, qué distancia recorrió en cada uno de estos periodos y qué variación hubo de un periodo a otro. En este caso, estamos viendo lo que es la distancia recorrida, pero también podemos tener a disposición todo este tipo de información, donde podemos ver, por ejemplo, de un periodo al otro, qué tiempo en ralenti estuvo cada uno de nuestros vehículos. Perdón que lo actualice, pero internet en vez de andar cada vez mejor, anda cada vez peor, por lo menos acá en Argentina. Bueno, tiempo en ralenti, lo que le estábamos mostrando, acá podemos ver, bueno, este está en distancia, no está en tiempo en ralenti, ahí está. Acá podemos ver, llegado el caso de que hubiera tiempos en ralenti, nos va a mostrar el tiempo en ralenti de un periodo y del otro periodo y nos va a decir si estamos aumentando o estamos bajando en esa variable. Otro de los tableros que tenemos a disposición son los de seguridad vial, donde vamos a poder ver también de un periodo seleccionado, automáticamente lo compara con el mismo periodo anterior. Entonces acá vamos a ver dos puntajes de conducción, si están aumentando o están bajando, esto a nivel flota, qué total de incidencias tuve yo en el periodo seleccionado, conducción continua con tiempo, conducción continua por distancia, cantidad de aceleraciones bruscas que tuve dentro del periodo seleccionado, comparado con el mismo periodo anterior, frenadas bruscas, excesos de velocidad. Vamos a poder ver en un gráfico el estilo de conducción de nuestra flota, donde nos va a decir si es bueno, estándar o inseguro, y en qué porcentaje se está manejando nuestra flota. Vamos a poder ver el uso de flota por día, donde nos va a decir en qué porcentaje de días se está utilizando más nuestra flota. Lo mismo en una franja de tiempo, donde vamos a poder ver mañana, tarde, noche y madrugada, y en qué periodo son más utilizados nuestros vehículos. Todo esto es a nivel flota, pero vamos a poder ver un informe completo, digamosle, donde vamos a poder individualizar vehículo por vehículo. En este caso vemos puntajes de conducción, donde nos va a poner desde el peor calificado, llamémoslo, o el de puntaje más bajo, hacia el mayor. Donde, que tuvo puntaje más bajo, tuvo 58 puntos de driving score. Dentro del periodo seleccionado, tuvo 16 frenadas bruscas, 106 aceleraciones bruscas, 123 excesos de velocidad. Realizó 17 viajes, y bueno, el tiempo que estuvo en ralenti, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, con este, que tuvo un driving score de 82, podemos ver cuáles fueron las infracciones cometidas, si estuvo en ralenti o no. Incidencias de conducción, acá vamos a poder ver vehículo por vehículo, patente por patente, quién es el que tuvo mayor cantidad de incidencias, y cuáles fueron esas incidencias. Por ejemplo, este tuvo 106 aceleraciones bruscas, 123 excesos de velocidad, y 16 frenados bruscos. Vamos a poder ver vehículo por vehículo, lo que es la conducción continua, por tiempo y por distancia. El uso de flota en franja horaria, como teníamos el gráfico anterior, pero ahora ya vehículo por vehículo, cuando se utiliza más cada uno de nuestros vehículos en particular. El estilo de conducción de cada uno de nuestros vehículos. Y el uso de dispositivo, por día de semana, de cada uno de nuestros vehículos. Vamos a ver otro tablero, vamos a actualizarlo un poquito. En este caso, bueno, nos vamos a meter un poquito de lleno con lo que es el CANVAS, la telemeditría CANVAS. Como habíamos dicho anteriormente, es un dispositivo que va conectado a la línea CANVAS de cada uno de nuestros vehículos, donde toma distinto tipo de información, ¿no? Como ser RPM, temperatura, tiempo en ralenti, consumo de combustible real, etc. Hay varios datos más que toma el CANVAS, pero bueno, esto depende de, obviamente, del vehículo. Y siempre recomendamos, cuando hay que instalar CANVAS o nos piden una instalación de CANVAS, realizar un... O sea, ver el vehículo, revisar unas pruebas y ver qué datos son los que toma el CANVAS para poder estar seguro de lo que vamos a leer. Volviendo con el tablero, bueno, acá nos va a mostrar la cantidad de vehículos, en este caso son cuatro los que tienen CANVAS, el rendimiento de cada... de los cuatro vehículos en general, tiempo en ralenti, si hubo tiempo en sobre revolución, si hubo tiempo de sobretemperatura, y cuánto es el gasto de combustible por hora. Vamos a poder ver el rendimiento de combustible, esto a nivel flota, día por día, dentro de lo que es el periodo seleccionado. Vamos a poder ver los kilómetros recorridos, y el consumo de combustible en esos kilómetros. Y acá ya vamos a poder ver, patente por patente, o vehículo por vehículo, qué distancia recorrió, y cuánto combustible gastó para recorrer esta distancia. Si seguimos viendo un poquito más esto, vamos a poder ver lo que son las horas de motor y horas de ralenti, cuánto tiempo de uso tuvo el vehículo, y dentro de ese tiempo cuánto estuvo el ralenti. Acá podemos ya ver vehículo por vehículo, si estuvieron en ralenti o no, en este caso ninguno estuvo en ralenti, donde nos muestra horas de ralenti cero. Acá vamos a poder medir el consumo de combustible real, y el consumo de combustible en ralenti. En este caso, bueno, como no tuvimos tiempos en ralenti, no hay consumo de combustible en ralenti, pero esto, bueno, era un poco llevar un control de esto, por lo que les había mencionado anteriormente, que un vehículo que consume combustible en ralenti en la cantidad de nuestra flota por las horas de trabajo diarias, acá vamos a poder ver la cantidad de litros que se consumen por estar en ralenti, y vamos a poder ver que es una cantidad de dinero muy importante. Acá vamos a poder llevar un control de vehículo por vehículo, cuánto consume cada uno de nuestros vehículos, y cuánto consume aparecería en color rojo si hubiera un consumo del vehículo en estado de ralenti, ¿no? Acá vamos a tener un poquito lo que son los rangos operacionales de RPM, acá vamos a poder ver las revoluciones por minuto de cada uno de nuestros vehículos, y acá vamos a poder tener un poco más el fino de todo y de cada uno de nuestros vehículos, donde vamos a tener nuestro vehículo, qué distancia se recorrió dentro del periodo seleccionado, qué porcentaje de tiempo en ralenti estuvo, cuánto nos rindió el combustible, si tuvimos consumo de combustible en ralenti, cuál fue el consumo total de combustible, cuántas horas de uso de motor tuvo cada uno de nuestros vehículos, y cuánto tiempo estuvo en ralenti cada uno de nuestros vehículos. Vamos a ir examinando otros tableros más para mostrar un poco cómo es todo el funcionamiento de lo que es analítica avanzada en este caso, ¿no? ¿Ha surgido alguna duda, alguna consulta, algo, mientras carga los datos? Vamos, viendo esto. Vamos a ver ahora un poco lo que habíamos visto así muy por arriba o en gráfico, los controles de mantenimiento. En este caso nos muestra de que tenemos 45 vehículos dentro de nuestra flota. 14 se encuentran con menos de 60 días para realizar su mantenimiento. Y acá podemos ver vehículos con menos de 60 días. Vamos a poder ver uno por uno cuántos días les están faltando para realizar su mantenimiento. Estos son los más próximos que tenemos a realizar en el mantenimiento, incluso ya tenemos dos que ya tendrían que estar realizando su mantenimiento. En forma de gráfico vamos a poder ver con más de 2.000 kilómetros qué número de vehículos tenemos, o sea que les falta más de 2.000 kilómetros para su mantenimiento, y de 100 a 2.000 kilómetros, cuántos tenemos para hacer su mantenimiento. Aquí es donde vamos a poder ver lo que denominamos matriz de mantenimiento vehicular, donde vamos a tener la patente, bueno, si pertenece o si tiene algún alias establecido. Acá tenemos el promedio de kilómetros diarios recorridos, cuál es su odómetro actual, el odómetro para su próximo mantenimiento, y acá nos va a decir los kilómetros faltantes en base a nuestros rangos establecidos, para el mantenimiento, cuántos kilómetros le faltan para realizar su próximo mantenimiento, en este caso, que es el cambio de filtros y aceites, pero como decíamos anteriormente, también podemos tener lo que es cambio de cubiertas, cambio de llantas, cuántos kilómetros le faltaría para hacer un cambio de llantas, cuántos kilómetros le falta para hacer una rotación de llantas, en este caso, tenemos un mantenimiento de frenos, bueno, cuántos kilómetros nos faltan para hacer un mantenimiento de frenos. Todo mantenimiento que sea medido por distancia, como sea cambio de aceites y filtros, o rotación de cubiertas, lo podemos tener acá. Acá podríamos tener tranquilamente cambio de correas, verificación que se hace en cada tantos o cada X cantidad de kilómetros, verificaciones oculares o verificaciones técnicas que se puede llegar a hacer, también lo podemos llegar a tener acá y con una simple vista podemos ver cuánto nos falta y podemos ir planificando qué cantidad de vehículos vamos a tener disponibles en base a toda esta planificación, ¿verdad? Este era un poquito el que habíamos visto anteriormente, gestión de consumo de combustible, en este caso, estamos viviendo dos vehículos donde nos dicen cuál es el rendimiento, qué distancia hay recorrida, siempre estamos comparando siete días, cuál es el consumo cada 100 kilómetros, cuánto gasta por hora y cuál es el costo total que yo estoy gastando en combustible. Y acá podemos ver el consumo de combustible versus el consumo cada 100 kilómetros. Esto es a nivel flota, día por día, dentro de lo que es el periodo seleccionado, ¿no? Donde vamos a poder ver el consumo cada 100 y el consumo total de combustible. Y acá podemos ver vehículo por vehículo, ya el consumo total de combustible y el consumo cada 100 kilómetros. Vamos a poder ver el rendimiento de combustible, o sea, versus la distancia recorrida, esto siempre hablando de toda nuestra flota, donde vemos que el rendimiento, la distancia recorrida, en este caso, fue de 615,41, lo que nos da un rendimiento de combustible de 8,29. Y acá lo vamos a poder ver vehículo por vehículo, qué distancia ha recorrido y cuál fue el rendimiento de combustible en esa distancia recorrida. Vamos a poder tener un costo del combustible, cuánto voy gastando día a día, y acá vamos a poder ver vehículo por vehículo, cuál es el costo de cada uno de nuestros vehículos dentro del periodo seleccionado. Y acá vamos a poder ver un poco en detalle patente por patente, donde vamos a poder ver distancia total recorrida, consumo de combustible en esta distancia recorrida, vamos a poder tener rendimiento de combustible, cuánto nos gasta por hora, cuál fue el costo de recorrer esta distancia, si tuvo tiempo en ralenti, qué tiempo de actividad o horas de motor en uso, y cuál fue el consumo cada 100 kilómetros. Acá ya vamos a poder establecer un poco un detalle de cada uno de nuestros vehículos. Y para ir finalizando, vamos a ver este último tablero, que es el denominado control de paradas. En este caso, tenemos 29 vehículos, donde nos va a mostrar el número de paradas totales, el porcentaje en índice de paradas, minutos promedio de cada una de nuestras paradas, paradas promedio, cuántas paradas estamos realizando en promedio por día, y el tiempo de parada establecido. Acá vamos a poder ver en forma de gráfico el historial de paradas y tiempo sin movimiento, donde vamos a poder ver el tiempo de la parada y cantidad de paradas por día. Acá ya un poco, para ir un poco más al fino de esto, podemos ver ya vehículo por vehículo, donde vemos el tiempo de paradas y la cantidad de paradas que realizó este vehículo, también dentro de lo que es el tiempo o los días establecidos. Vale aclarar que todos los tableros que estuvimos viendo hasta este momento se puede ver por últimos siete días, hoy, ayer, últimos catorce días, treinta días, o poner un rango de fechas personalizado. Acá vamos a tener una distribución de paradas por rango de minutos, donde vamos a poder ver de veinte, o sea, de cuarenta minutos o más, de veinte a cuarenta minutos, de diez a cuarenta minutos o hasta diez minutos, qué cantidad de paradas hubo dentro de esos tiempos establecidos. Y acá en un mapa vamos a poder ver dónde fueron esas paradas más allá de verlas en el mapa nos va a decir cuál es la dirección, el tiempo y la cantidad de paradas en estas direcciones. Por ejemplo, acá podemos ver que en esta dirección, en Dayuma, Francisco, el tiempo de parada fue de 239,62 y fueron un total de 23 paradas en este lugar dentro del rango que habíamos establecido en un principio, ¿verdad? Y acá, bueno, acá ya tenemos un poco lo que es el mapa de calor por día y por hora de la semana, donde vamos a tener los distintos días de la semana, distintos rangos horarios, entre 2 a 3, de 4 a 5, de 6 a 7, y acá vamos a poder ver día por día la cantidad de paradas que hubo dentro de esos rangos horarios. Entonces, acá podemos ver que entre las 16 y las 17, los días lunes, por ejemplo, tenemos 175 paradas, viernes 164, sábado 194. O sea, podemos ver los días que más paradas tenemos y en qué rango horario. Y acá un poquito yendo ya al más fino, o sea, ya a ver vehículo por vehículo, podemos ver vehículo, dirección de la parada, si hay alguna zona establecida donde para el vehículo, nos va a aparecer acá el nombre de la zona, acá nos va a aparecer el porcentaje del tiempo de parada, nos va a decir el tiempo de la parada, la cantidad, el tiempo promedio, cantidad de paradas por día y minutos de parada por día. Acá ya vamos a tener un poco vehículo por vehículo qué es lo que hace cada uno de ellos. Si yo selecciono una patente en particular, me va a mostrar los datos de esta patente y me va a decir en este caso dónde es el tiempo de parada y la cantidad de paradas que realizo y acá me va a mostrar cuál es la ubicación de cada una de estas paradas. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Me explique bien? ¿Algo que quieran saber o quieran preguntar? Todo que hay. Muy bien, muchas gracias. Bueno, si no hay dudas, no hay consultas, sin antes recordarle nuevamente, la página conoce.carsink.com donde van a poder anotarse para nuestros próximos encuentros y donde van a poder ver todas las capacitaciones o encuentros que fuimos teniendo durante el transcurso del año en vídeo para que puedan hacer un repaso o los que no tuvieron oportunidad de estar presente lo pueden visualizar. Bien, si no hay dudas, no hay consultas, les agradezco la presencia y los esperamos en nuestra próxima capacitación. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, buen día. Buen día, muchas gracias. Gracias, buen día.